¡Suscríbete al canal! 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 Y hago lo mismo con el área de la cabeza ¡Suscríbete al canal! Ok, después de varias capas así quedó ya Y bueno, ahora voy a estar cubriendo el área del cuello en rojo Ok, y ahora voy a empezar a pintar en azul el área del pantalón y de las mangas Y como pueden ver, tuve que cambiar a otro tipo de pintura porque vean, me estaba quedando como transparente Esa pintura no sé cuál fue el problema porque es la misma marca que he utilizado ya antes Inclusive es la misma marca que utilicé para los brazos y la cabeza del pelle Sin embargo, esa estaba como transparente, entonces decidí cambiarla Lo único que este tono que tenía es más como aqua Entonces voy a pintar en ese tono y después voy a entrar con un tono más oscuro Nada más para hacerlo ver más azul Porque no lo quería agua, lo quería más azul Entonces bueno, eso fue lo que tuve que hacer ya que la pintura que quería utilizar no me funcionó Y utilizando este mismo tono voy a estar pintando todo el pantalón y las orillas de las mangas Para que combine el pantalón con la camisa Y este es el tono que voy a estar utilizando para poner encima Como les digo, ya tengo una base, pero ahora voy a estar pintando con este otro tono Para agarrar el color que quiero porque como les digo, yo lo quería más azul Ese color era como aqua Sin embargo, si ponía este tono primero solo, iba a estar muy clarito Entonces decidí combinar los dos colores Y listo, ahí quedó ya Y bueno, como ven en la paleta había agarrado diferentes sonoridades de azul Y bueno, este fue el que escogí Y creo que fue una buena opción, me gustó mucho como quedó Ahora utilizando un café voy a estar pintando todo lo que son las orillas de los zapatos y de la pipa Y ahora utilizando esta pintura de clínico negro voy a estar pintando el área de la camisa Tratando de evitar manchar el área de los botones Porque eso lo voy a pintar en un tono más claro Y luego me va a ser difícil cubrir sobre el negro Entonces bueno, voy a tratar de evitar manchar esa área de las rueditas de los botones Y listo, ahí quedó ya Y bueno, ahora voy a estar agarrando un pasca pen en negro Y voy a hacer unas líneas en el área del cuello Nada más para hacer unos detallitos Y en esta área dejé este pedazo en blanco Porque utilizando mi pasca pen tenía pensado hacerle un cinto Ya que papá usa un cinto Entonces sí, es lo que estoy haciendo Estoy dibujando ahora sí que un cinto Aunque la figura en realidad no traía cinto Y esto lo voy a usar poniendo en amarillo Al igual que los botones Y bueno, ahora agarrando un pasca pen de punta fina Voy a estar haciendo los detalles del cinto como si fuera la hebilla Y también unos puntitos en los botones Para hacer ver como si fueran los agujeros Y utilizando una pintura de acrílico en rosa Un rosa muy pálido Voy a estar pintando el área de la boca y de la nariz Y de las orejitas Nada más para darle como un poquito de dimensión de color a la cara Y no que sea toda del mismo tono Ahora sí voy a estar agarrando un pasca pen en negro Voy a estar haciendo los detalles de lo que es el ojo Las cejas Unas líneas en el área de la boca Pero las voy a desvanecer con el mismo rosa Nada más para que se vea un poquito de dimensión También voy a terminar de pintar la pipa No lo quise pintar antes Porque quería primero poner el rosa Y luego ya buscar exactamente donde empiece y termina la pipa Y eso Entonces bueno, ahora sí Ya voy a hacer todos los detalles de la cara ¡Gracias! 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 Ok, y bueno Ahora voy a dibujarle las anclas que tiene como si fueran sus tatuajes en los brazos Y esto lo voy a hacer utilizando un pasca pen muy finito de negro Y ahora voy a pintar toda la gorra en blanco Y bueno, ya que está la gorra en blanco Voy a estar haciéndole un detallito en la parte de enfrente Utilizando el pasca pen Voy a utilizar un tono dorado Y el negro para dibujarle una pequeña ancla frente Y decidí que este papay le quiero hacer muchos tatuajes en los brazos Así que utilizando diferentes colores de pasca pens Le voy a estar haciendo dibujitos Palabras, nombres Y así como si fueran tatuajes Y así como hice estos Haré muchos más Así quedó este papay La verdad me encantó Creo que es un cambio súper completo Le arreglé su ropa Y le puse tatuajes Nada más venía con este y con este Pero yo le agregué otro Le agregué este que dice papa Y unas cerezas Acá esta bandita que dice olive oil Love El número 13 de la suerte Acá le puse unas espinacas Le puse mamá Bueno mom Una telaraña aquí en el codo Un corazón que dice O y P Obviamente de olive oil En papay Y bueno puse una estrella fugaz Y quedó muy bonito Aquí también le agregué esto Eso no lo tenía Le agregué ahí ese sellito Me gustó muchísimo Y como vieron aquí en esta parte Le agregué este Un poquito de negro Nada más como para ver Hacer ver así como una sombrita Y bueno pues me encantó Creo que quedó muy muy bonito La verdad estoy fascinada con este papay Y la verdad quedó muchísimo mejor De lo que pensé que fuera a quedar Y pues me gustó muchísimo Entonces bueno Este es mi papay Mi nueva versión de papay Del que tenía Y bueno le estaré dejando Un antes y después Y bueno si quieren que siga Haciendo videos de este tipo Déjenme saber en los comentarios A mí la verdad Me encanta Los disfruto mucho Y pues espero que ustedes También les gusten Pero bueno Espero que les haya gustado este video Si te gustó No dejes de suscribirte Comentar Dar like Si quieren más videos De restauración de tinta de segunda Déjenme saber en los comentarios Los quiero Y hasta la próxima Bye mis hermosos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!